Turistas del norte de Estados Unidos y Canadá visitaron la frontera de Sonora, donde en la Expo San Luis 2019 tuvieron la oportunidad de degustar el sabor y la música mexicana. Como parte de un calendario de eventos destinado a promover el turismo médico y las ventas entre este sector extranjero, la Dirección Municipal de Turismo de San Luis Río Colorado organizó esta recepción en coordinación con restauranteros, prestadores de servicios, comerciantes y personal del Ayuntamiento de San Luis, Arizona. El evento estuvo enfocado principalmente a promover el turismo médico, por lo que empresas y consultorios de varias especialidades estuvieron presentes, además de farmacias y veterinarias que ofrecieron sus servicios a los visitantes para quienes son atractivos debido a la paridad peso dólar. Negocios locales dedicados a la gastronomía prepararon diversas degustaciones para los asistentes, tanto en comida como en bebidas típicas de la región, además que se les llevó en un recorrido por varios puntos de interés en la ciudad. Como ingrediente adicional, la compañía de danza sol azteca y su mariachi presentaron diversos números artísticos y de danza folclórica que hicieron la estancia de los asistentes más agradable. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.